Hay que dejar de ser tan egocéntricos como para pensar que todo un universo se va a alinear para favorecer a una persona. Lo que diferencia a la persona a la que le va muy bien de la persona que la está luchando generalmente tiene que ver con esfuerzo, pura y exclusivamente esfuerzo y sacrificio. ¿Por qué? Porque quizás mientras vos estás el domingo disfrutando de un asado con amigos o en familia, que está perfecto, esa otra persona a la que vos admirás está estudiando, está trabajando, está generando contenido para sus redes sociales, está poniéndolo todo cuando también quiere descansar para poder lograr mejores resultados. No existen personas mágicas a la que la vida les haya sonreído porque sí, sino personas que se sacrifican un montón y que hacen cosas que quizás uno no está dispuesto a hacer y está perfecto, pero por eso consiguen esos resultados excepcionales. Porque hacen cosas que el promedio de las personas no hacen. Así que te invito a pensar en este tema, a reflexionar y que vos evalúes si verdaderamente estás dispuesta a hacer esos sacrificios y poner tiempo, dinero, sacrificar cosas que querés hacer para darle lugar al futuro que vos querés tener. Si no querés hacerlo, está perfecto, pero quiero que recuerdes que esa persona no tiene nada de especial a comparación tuya. Solamente le pone mucho más esfuerzo.